Música ¿Qué tal amigos? Soy Héctor Rivera, bienvenidos a este capítulo de Tócala Como Es En esta ocasión vamos a ver esta rola Tijuana No llamada Pobre de Ti de su disco No de 1990 Un clásico y si fue un gran precursor de lo que fue la explosión del ska en los 90's Aunque esta canción fue valorada un poquito después Cuando ya bandas como Maldita Vecindad estaban en su apogeo Pues la verdad es que es una rola que donde sea que la pongan, prende Es muy sencilla, así que pues también incluir las partes de metales en la guitarra Por si las quieren tocar, pues también se vale Así que sin más, vamos Muy bien, pues la rola empieza con unos armónicos naturales en el 12 Y en el 7 Esto es como simulando un poquito o sugiriendo la armonía que estamos tocando Mi menor Y Si menor Es muy sencilla, vamos a hacer Un El armónico lo estamos dando en el tiempo 2 y 4 del compás 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Algo muy interesante que sin duda, pues causa una sensación de pregunta-respuesta De ahí metemos ya un overdrive Y empezamos con esto de Y bueno, no voy a explicar Aquí vamos a tocar un Mi Y luego un Si Son acordes power chord, aunque obviamente es Mi menor y Si menor Y vamos a hacer algún sonido muy staccato Precisamente con la batería Lo hacemos 4 veces y después viene esta salida que hacemos Sol Fa sostenido Y Re Dejamos unos compases Volvemos de ahí al sonido limpio Y vamos a tocar solamente Mi menor Y Si menor Eso es algo bien interesante porque realmente no se interrumpe para nada Estos dos acordes en toda la canción Desde el verso, coro, todo es igual A excepción de cuando ya empieza a hacer el Taca tan, taca tan Eso Pero bueno, el rasgueo que vamos a utilizar es Típico de Ska Vamos a ir a contratiempo Y bueno, que para separarlo Simplemente tocamos Y quitamos la presión del dedo Para que no se quede sonando De esta manera De esta manera Vamos a hacer Ahora Si quieres hacer la melodía De el saxofón Pues es muy sencilla Porque está basada precisamente En la triada de Mi menor Lo voy a explicar Vamos a empezar acá En el 8 de la segunda cuerda 7 Y 9 en la tercera Y regresamos 9 en la tercera 7 y 8 en la segunda Entonces Y luego 7 en la primera Y 7 en la segunda Esa es la primera figura Repetimos Y se dan cuenta que En la final se cambiamos Hacemos 7 en la segunda Entonces la primera Segunda Dejamos sonando ahí La tercera es igual que la primera Y la cuarta Hacemos una variación Ya para marcar el final ¿Vieron? Empezamos igual Más o menos igual que la segunda Y luego aquí en el 7 y 8 En la segunda Hacemos un trino Y luego subimos a la tercera cuerda Y hacemos 7 y 9 Voy a tocarlo todo lento ¿Vieron? Pueden hacerlo con slide A lo mejor con bending Prueben cuál es el que les da un sonido un poquito más acercado Al fraseo de las metales En la parte del verso hacemos una melodía Contestándole un poquito a la voz Igual un poquito basado en una triada Empezamos aquí En el 9 en la tercera 9 en la cuarta 10 en la quinta Y regresamos Entonces empezamos 9, 9 Luego 9 9 en la tercera y cuarta Regresamos a la tercera El 9 Y terminamos en el 12 De la tercera Lo voy a tocar Que estaba en la parte Estabas en la casa de tu Y una de la esquina Lo sabes En la esquina Lo sabes Y de ahí viene lo que es el coro Empezamos igual Con sonido limpio Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti Después del coro Los acordes van sirviendo los mismos Es mi menor Y si menor Y los metales van haciendo esto Lo voy a explicar Esto es simplemente tocando en la segunda cuerda El 8 Y luego 7 En la primera Y ahora lo hacemos 4 veces 1, 2, 3, 4 Y luego hacemos 8 en la primera Y 7 Terminamos con el 10 en la segunda Y luego 2 veces en el 7 de la primera Voy a tocarlo lento La siguiente variación vamos a hacer 7, 10 en la segunda Y es un poquito parecido Solamente que obviamente cambiamos los intervalos Que es 7, 10, 4 veces Luego 7 en la primera 10 en la segunda 8 en la segunda Y 2 veces en el 10 Entonces Y repetimos la primera figura Y ya hacemos el Terminamos en el si La otra vez Fa sostenido Perdón Sol Fa sostenido Ren Y luego De nuevo esto Es bastante sencilla Ahí se repite toda la canción Y terminamos con Nuestros acordes Nuestros aromónicos Y bueno Pues prácticamente ya pueden tocar Toda la canción Y si no tienen tecladista Y quieren tocar la melodía del sax En la guitarra Pues ya también lo tienen Muy bien ¿Qué les pareció? Si dieron cuenta no fue nada difícil Ya pueden empezar a hacer algunas cosillas Ahí con los metales Si tienen tecladista Lo que lo haga Y lo pueden apoyar Y si no tienen pues También pueden hacer esa melodía Así que se la tío Pues recuerden suscribirse Pónganme like Dejen en los comentarios Que otra canción quieren ver Chequen mi página web Y recuerden que estamos casi al final De esta temporada De Tócala como es Voy a descansar un par de meses En el cual pues me voy a dedicar A sacar todo el material Que me han estado pidiendo Para que vean que pues Si se está moviendo Y recuerden también Que estoy dando clases de guitarra Y producción Ya sea presenciales En área de Puebla Cholula O en línea Así que sin más Pues eso es todo de mi parte Nos vemos la próxima Gracias a la gente Que me ha ocupado Les voy a mi cofi Y nos vemos Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima